Hola soy Marian, bienvenidos una vez más a mi cocina. Hoy vamos a hacer una receta express especial vuelta al cole porque se hace muy rápida, es muy rica y súper fácil. Además mirar qué poquitos ingredientes voy a pasar a presentarlos. Vamos a hacer unos huevos al plato con patatas chip. Para preparar esta súper receta tenemos estos ingredientes, tenemos un paquetito de tomate cherry que acabo de partir por la mitad, también tenemos un pimiento verde, medio pimiento rojo y media cebolla, era un poquito grandecita la cebolla. Lo hemos cortado los pimientos en tiras y la cebolla en juliana. Tenemos también tres cucharadas de salsa de tomate casera, pero si no tenéis salsa de tomate casera, podéis utilizar perfectamente un tomate frito o incluso rallar un tomate crudo y dejarlo sofreír. Tenemos también tres huevos, aceite de oliva, pimienta y sal. Y como no, también haremos aquí la estrella de la receta, unas patatas chip. Con estos ingredientes, que ya veis que son muy poquitos y que todo el mundo tenemos en casa, ya veréis qué receta más rica vamos a hacer. Además, esta receta se puede hacer tanto para comer como para cenar. Y ahora, como os he dicho en la introducción del vídeo, como estamos con los niños que han vuelto al cole, nos falta tiempo para las que trabajamos también. Así que estas recetas hacen un plis plas y el resultado es delicioso. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es sofreír ligeramente nuestros tomates cherries. Los vamos a sofreír y los vamos a reservar, porque esto lo pondremos al final de nuestro platito. Bueno, hemos puesto una sartén con una gotita de aceite antes de echar los cherries. Vamos a tapar para que no nos salte y los dejamos que se hagan un poquito. Bueno, yo tengo que deciros que esta receta es ideal para cuando tenemos prisa, para comer al mediodía o también para una cena más ligerita. Los vamos a retirar y los vamos a retirar en el mismo plato como los teníamos antes. Y en este mismo aceite vamos a poner a sofreír los pimientos rojos y verdes y nuestra cebolla. Lo ponemos todo junto y le vamos a poner un poquito de sal y un poquito de pimienta. Y voy a centrar bien la sartén para que lo veáis mejor. Le ponemos la sal y también le vamos a agregar la pimienta. Y lo vamos a mover pues para que se nos vaya sofriendo todo junto. Bueno, yo este plato lo quería hacer hoy solamente con verduras y huevo, pero lo podéis hacer también con una pechuga de pollo troceada, un poquito de carne picada. Bueno, lo podéis adaptar a vuestro gusto. Es un plato sencillo y muy rápido. Bueno, tenemos listas nuestras verduritas. Mirad, ya ha cogido color morenito, la tenemos tostadita. Así que vamos al siguiente paso. Vamos a agregarle nuestra salsa de tomate. Vamos a mover bien. de cúrcuma y una cucharadita también. Bueno, de las pequeñitas, un poquito de cúrcuma y también una cucharadita de jengibre. Lo vamos a mezclar todo. Lo vamos a dejar que haga un chuchú, que se nos caliente este tomate, porque como ya lo tenemos hecho, preparado, que es un tomate casero, pues le vamos a agregar ya el siguiente y último ingrediente. Y vamos a ponerle los huevos. Mirad, qué buena pinta que tiene esto, ¿verdad? Es la comida perfecta para cuando tenemos prisa. Los huevos los voy a partir aparte y se los voy a agregar aquí, así. Le vamos a poner un poquito de sal. Ya sabéis que los huevos son un poquitos ositos. Le ponemos así un poquito de sal por encima y lo que le vamos a agregar son nuestras patatas. Vamos a hacer así una corona de patatas. Bueno, de verdad, tenéis que probar este plato, ¿eh? De fácil que es. Parece mentira, pero es súper delicioso. Lo vamos a tapar, que se nos cuajen nuestros huevos y lo tendremos listo. Vamos a ponerle por encima nuestros tomatitos cherry. Mirad qué súper pinta que tienen, ¿eh? Le ponemos los cherries así repartidos. Vamos a agregar un poquito de cebollino para que decore y también para que le dé sabor. Y lo tenemos listo, ¿eh? Voy a apagar el fuego. Lo vamos a reposar para que los huevos no se nos hagan más, porque a mí me gusta mojar en la yema. Lo tapamos. Esperamos un par de minutos y regresamos y os finalizo el vídeo. Ya lo tenemos. Mirad, qué maravilla de plato. Y habéis visto qué fácil y qué rápido. Vamos a comer una comida deliciosa, variada. Bueno, tenéis que probarlo y dejarme en comentarios qué os parece. Espero que os haya gustado mucho esta receta y también que os animéis a prepararla. Y como os digo, que me dejéis en comentarios qué os parece si queréis que hagamos recetitas así, de fáciles, de rápidas y de ricas en el canal. Si os ha gustado, regaladme un like. Ya sabéis, dedito arriba. Os invito también a suscribiros al canal. Estamos subiendo recetas deliciosas. Os mando un saludo muy grande. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto. Bueno, vamos a partirlo para que veáis el huevo. Mirad, qué delicioso. Tenemos abajo nuestra salsita. Así que vamos a ir a comerlo. Mirad, qué maravilla.